Amigos seguidores del portal Todos Altas Noticias, nos encontramos en Plazoleta Cuatro Siglos, donde justamente la Defensoría del Pueblo, en conjunto con la Unión de Consumidores y Usuarios, están recepcionando firmas, adhesiones, para la presentación de un amparo, claro, en contra de lo que es el aumento de las tarifas en el transporte público. Buenos días, Frida, Defensora del Pueblo, cuéntanos un poquito de lo que van a presentar. Bueno, efectivamente, hoy estamos recepcionando el apoyo de los vecinos a través de la firma para la presentación del amparo judicial, que se va a hacer el próximo 15, desde la Defensoría del Pueblo, Yucusalta, que tiene que ver con cuestionar el incremento del boleto en la magnitud que se ha hecho, de más del 100% de aumento, sin audiencia pública. Acá lo que estamos cuestionando y haciendo una crítica realmente legal en este caso es a la violación de las normas legales que prevén la audiencia pública como el mecanismo de información y de consulta vecinal, popular a la gente y a los organismos de control para poder subir las tarifas y conformar el régimen tarifario. Bueno, SAETA ha evadido y juntamente con la EMT han violentado, evadido este mecanismo legal previsto en todos los lugares del país. Este, una garantía ciudadana que en forma absolutamente coincidente la jurisprudencia la protege y la defiende porque las audiencias públicas son los elementos que tiene el vecino justamente para plantear sus dudas, informarse y cuestionar la prestación de los servicios públicos. De manera que, bueno, que esperamos que la justicia adhiera realmente, reconozca el reclamo y en tal caso declare nula las resoluciones que han aumentado el boleto sin la consulta popular correspondiente. Días anteriores también se dirigieron a lo que es la EMT, también para exponer justamente estas quejas. Ante la EMT hemos presentado un recurso administrativo en contra del régimen de fiscalización de la tarjeta SAETA. Creemos que no están dadas las condiciones para que se exija, que se baje la gente del colectivo como está sucediendo, porque le pueda pagar un tercero. No hay en la ciudad suficientes puntos de recarga, los que están funcionan incorrectamente. Ahora en estos días han surgido informaciones que evidentemente son una respuesta a los reclamos que estamos haciendo por parte de la Jefatura de Gabinete y de la EMT que plantean que las estaciones de servicio van a recargar la tarjeta y demás. Bueno, son logros que se van conquistando merced al reclamo y sobre todo a los planteos que estamos haciendo. Así que estamos a la espera de la respuesta, esperamos que contesten. ¿Cómo es la respuesta de la gente? Bueno, durante esa semana que se dieron a conocer todas estas normativas que daba conocer a SAETA con AMT hubo mucho disgusto de parte de la gente. Por esa misma razón no había muchos puntos de recarga y no coincidían para nada el tema de esa decisión de tener que bajarse del colectivo por no presentar la tarjeta. Es que aparte realmente hay otras posibilidades. Nosotros estamos planteando que se llegue al régimen que tiene Córdoba. La provincia de Córdoba tiene la prestación de precisamente la tarjeta. Es la misma empresa la que la hace, Redbus. Y allá el sistema tiene que ver con que el primer boleto no se entrega en papel pero si vos pasas la tarjeta de nuevo dos o tres veces, te entrega el comprobante papel que con eso se queda el ciudadano que ha recibido el pago de su boleto con la tarjeta de un tercero. Entonces se puede solucionar sin necesidad de perjudicar a la gente. Acá se buscan soluciones fáciles, rápidas, económicas para el gobierno a pesar de que se ha incrementado más del 100% del precio del boleto colectivo en perjuicio de la gente. La primera respuesta de la gente en este momento. Se han llegado muchas. Ahí estábamos observando que la consulta, alguna la molestia obviamente de la gente ante esta normativa, ante estas exigencias que tiene esta, lo que es SAETA y obviamente exigir más puntos de recarga. Bueno, la verdad que muchísima gente se ha acercado al puesto de trabajo. Se está haciendo la información obviamente a los vecinos de cuál es el motivo de la presencia nuestra. Ya tenemos muchísimas firmas y bueno, todo esto va a ser acompañado ante la justicia. Esperamos que realmente la justicia escuche y que haga lugar a los planteos que son absolutamente justos que le estamos elevando. Recordemos, esto va a ser en qué fecha, ¿el 15? El 15. El 15 vamos a presentar el amparo en Ciudad Judicial. Así que bueno, invitarlos a que nos acompañen en la presentación del amparo. Muchas gracias Frida. Ahí está, teníamos a la defensora del pueblo, Frida Fonseca. Ahora, le recordamos a la gente entonces, en Plazoleta, cuatro siglos, la gente que quiera adherirse justamente puede venir a... Lo único que tiene que hacer es acercarse a este stand de la Defensoría del Pueblo en conjunto con la Unión de Consumidores y Usuarios para la presentación de este amparo judicial en contra de la suba del boleto del transporte automotor. Desde Plazoleta, cuatro siglos, todo salta a noticias. Les invitamos a que dejen su comentario y obviamente sigan acompañándonos porque vamos a seguir recorriendo las calles de la ciudad con más información.